¿Qué niveles de homosexualidad hay en la lucha libre? Por ejemplo, es un deporte de contacto, que se agarran, se abrazan, de alguna manera es estarse acercando a la homosexualidad. Pero por otra parte, ¿qué niveles de machismo hay que se han roto, se han perdido con el paso del tiempo? ¿Tú los has sentido? Bueno, para todos. Así es que empiezo por decir lo siguiente. En el mundo de la lucha libre, en el circo, en el teatro, en la danza, en la estética, en la escuela, hay homosexualidad. A donde vayas vas a ver un fotito parado en la esquina. En la estética, en la escuela, somos parte de una estructura y existimos. En mi deporte, como se respeta a todo mundo, el poder ventilar la preferencia sexual también existe. Así es, puedes ver a uno bien malo, matón, y es una blanca mariposa saliendo de la lucha libre. Si lo sabes, ¿quién es? Pues quién sabe. Porque tampoco te lo voy a decir, ¿verdad? Si no me dirás que mañana ha muerto la rodilla ya. No, sí no existe. ¿Cuánto? Pues para empezar tendría que decirte que aquí en Tijuana nomás soy yo. En los vecinos y otro. Pero no puede ser nada métrico. Tu pregunta no puede ser métrica, decirlo, hay un 10%, porque no sé ni si hay 100, va a decirte que hay 10. Pero de que existe, existe. Para responderte, sí existe. ¿Cuántos somos? Pues algunos. Bien hombres, sí. Pero cada quien vive su vida como quiere, ¿no? Al final de cuentas somos artistas y deportistas que brindamos un espectáculo. Saliendo, a lo mejor se va de la mano contigo. No lo sé. Pero en realidad así es. Entonces, en ese aspecto, obviamente, quiero cerrar, sí existe y cada quien puede desarrollar su vida como quiera. Sobre lo otro, es, hay un contacto, hay un acercamiento. El hecho de que un luchador rudo acepte un beso, pues el que esté estudiando esa parte de identidad de género, o en estadios emocionales, te puedo citar a Papalia en su libro de Desarrollo Humano, dice que toda persona macho o hembra, lo que sea, va a pasar por un estadio homosexual, un contacto sexual con otro, con alguien de su propio sexo. Y lo dice claramente. Y me la hace como la Biblia, Papalia. ¿Sí? Entonces, son estadios, pero no te encasillan a esa persona. No te encasillan a decirle a que toda la vida vas a vivir siendo gay. A que tú aceptes como rudo un beso mío, porque si nos damos besos. No nomás es decirle chiquitas, no, a veces nos damos la bocota. Pero es parte de esa tregua, ¿no? Que nos permiten arriba, si es gay, aunque yo los odio, pero arriba adoro a Rubí Gardeña. Ay, que nada. Si no, hay gente con esa mentalidad que va a la lucha libre. Yo he caído en pie, si le he dicho esta anécdota, y fue en Los Cabos. Porque fue un campeonato con un hijo de un promotor que se hizo luchador, el muchacho, nos dimos hasta con la cubeta. Era un sangrerío por todos lados. Yo caigo a los pies de su porra, nunca se me va a olvidar. Me daban con la punta del pie, casi me quebran las costillas. Mátalo. ¿Qué es el cuate? Y por un lado, después decían, beso, besosa. ¿Cómo? Entonces, ¿te permiten qué? Aunque tú eres una persona que criticas a lo homosexual, o sea, que a mí me lo perdonas todo. Y volvemos al ejemplo del policía. Yo, ¿eres qué? Y antes de vestir a te subo. Ah, pero como eres deportista y eres la más loca de Tijuana, te respeto y hasta te escolto. Entonces, pues no sé si queda clara tu pregunta al contestarte de esta forma, pero son analogías que yo las hago así, porque es experiencia misma. Es experiencia misma y yo no puedo tener una respuesta porque la leí o porque la fabriqué. Ni porque usted me dijo, ay, Rubi, yo te voy a preguntar de esto. No. Sino son experiencias mismas que me hacen decir tal cual las cosas. Y eso es la autenticidad, pues. Entonces, pues bueno, el contacto que nos abrazamos, que hasta nos vemos desnudos en el baño y ese tipo de cosas. Digo, ay, Diosito santo. O que tengo que ver. O ellos, ay, me dan la malgadita. O mira. No, yo no puedo encasillar que sea como un momento de homosexualidad para ellos. Entonces, simplemente somos deportistas, somos luchadores, que hacemos un trabajo y se agazajan y lo que tú quieras, pero al final de cuentas es el show, el espectáculo. Gracias. 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 Gracias.